¿Quién anda ahí? ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó, Chloe? ¿A qué juegas, princesa? ¿Juegas a aprender a gatear o te escondes? ¿Quién anda ahí? ¿Quién es esa princesa que anda ahí? ¿Qué anda por ahí paseándose, mi amor? ¿Qué pasa, Chloe? ¡Ay, mi vida! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción le da a mi bebé!